Mundo, soy Blanca Estelibarra y me da muchísimo gusto el día de hoy estar con ustedes haciendo algo diferente. Manos Libas por Cané quiere hacerle un homenaje a una mujer increíble, muy guapa por cierto que ya están viendo en pantalla, y que se ha caracterizado por ser trabajadora, una excelente mamá, hermana, hija y amiga. Pero no solo eso, ahora también es una gran aliada de Manos Unidas por Cané. Me da muchísimo gusto presentar a la señora Norma Galván, que nos ha recibido aquí en el Monte California, en su casa, donde desde que usted entra, huele a Oaxaca. Y como puede ver, se luce a Oaxaca. Norma, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Muy agradecida estoy yo contigo, con Oscar, que todo el tiempo ha sido una persona excelente, muy muy buena, porque en lo personal a mí me ha ayudado. Oscar está haciendo una labor que la verdad me admiro. Yo desde ahorita le doy gracias, y le pido a Dios que muchas personas sean como él. Comenten malos o buenos, él es una persona que ayuda, porque yo lo he vivido. Cuando él a mí me invitó a esto, aquí estoy Oscar, aquí estoy para lo que tú gustes. Manos Unidas para Cané, aquí están las mías. Y yo creo, vamos a ver muchas, porque yo creo en la gente. Gracias a ti también por hacer esto, porque tú no eres de Oaxaca. No, pero ya soy hija putativa de Oaxaca. Entonces también a ti quiero agradecerte, porque la gente ya te está conociendo. Y la verdad estoy feliz también de haberte conocido. Gracias, soy muy afortunada de verdad de poder estar junto a ti el día de hoy. Y por supuesto, en este caso ya me considero de la familia Tia Patti, una hija más por allá. Pero cuéntame del pueblo. ¿Qué es lo que ves del pueblo? Hay mucha necesidad. Y desgraciadamente nosotros como aquí tenemos todo, estamos así. No alcanzamos a mirar que realmente hay necesidades. Entonces, yo he ido y he mirado que sí hay mucha necesidad. Yo tengo apenas unas horas de conocerte y me has dejado impresionada. Como mujer, eres una mujer empoderada. Una jefa de familia, lo fuiste por mucho tiempo. Tu vida no ha sido fácil, pero traes muy, muy bien puesta la camiseta por tu familia y por tu pueblo. Sí, así es. Cuéntame de ti, ¿naciste en Santa Catarina aquí? Sí, claro. ¿De cuántos hermanos formas parte? De 14 hermanos. ¿14 hermanos? ¿Y eres la número? 8. La número 8. ¡Wow! ¿Qué pasa en tu infancia? Pues fue una vida muy difícil y yo creo que todos los del pueblo la saben. Pero el mundo tiene que conocerla porque tu historia el mundo la merece conocer. Sí, la verdad fue una vida en mi pueblo pues difícil, muy difícil. Pues da tristeza a veces contar las penas que uno pasa. Mi vida allá en Oaxaca, gracias a Dios tuve muchas personas que me ayudaron. Una de ellas ya murió. Una de ellas ya murió. Me dolió mucho porque no pude ayudarla como debía ayudarla. Entonces a veces nos olvidamos de esas personas y cuando se van vienen los recuerdos. Era mi tía. Entonces dice uno, ¿por qué no hice más? ¿Por qué no hice más por esa persona? Yo estoy segura que hiciste mucho por ella porque te estoy conociendo, pero siempre quieres dar más. Pero tú tienes una gran enseñanza que compartirnos a las mujeres también. Tu mamá se va de tu casa, te deja, deja a tus hermanos y tú te conviertes en una mamá chiquita, en una mamá muy joven. Sí, así es. Y sacas adelante a tus hermanos. Sí. Tu papá tiene que irse también para trabajar y poder mandarles de vez en cuando algún sustento. Sí. Pero tú fuiste la responsable, ¿desde cuántos años? Yo tenía 14 años. Yo recuerdo que los mandaba a ellos a la primaria, yo me iba a la secundaria. Regresaba y pues lo mismo, hacer como la mamá. Inclusive uno de ellos me llama mamá. ¿Te lo mereces? Sí, me llama mamá y pues gracias a Dios ellos están bien. Ellos están bien y pues también han tenido una vida difícil porque pues un abandono no es tan fácil de superar. Pero lo más importante es aprender que si a mí me hicieron daño de esa forma, yo no lo voy a hacer. Sí, yo no jamás, jamás abandonaría un hijo. Jamás. Y aún así, si me regalaran un niño o dos niñas, igual. También, con mucho cariño la recibiría y ayudaría también. Sí. Por supuesto, porque sabemos que no solo apoyaste a tu familia, a tus hermanos, a venirse también para acá. Juntaste para que se vinieran primero uno, luego los otros tres. Luego ya ellos decidieron hacer su vida. Pero evidentemente gracias a las tablas y a que tú no los dejaste y tú no te diste por vencida. Hoy le respondes a la vida con esto, con esta alegría. ¡Claro! Con este, con esta sonrisa. Sí, así es. Pero con esta solidaridad que estoy también realmente muy honrada de poder testificar. Sí. Ella, no puedo yo dejar de mencionar, que abrió la puerta de su casa para que la gente que venía de pronto y recién llegaba. Sí. Se quedara. Y cuando ya estuviera con las salas suficientemente fuertes para desarrollarse en este país norteamericano, partiera. Mucha gente, como en todo, te paga bien, te paga mal. Pero lo que me sorprendió en un momento, desde la charla, antes de prender la cámara, es que tú dijiste algo que dice mucho Oscar. Lo haces, lo hiciste, y estoy convencida que lo seguirás haciendo, sin esperar nada acá. ¿Cómo le hacen los de Oaxaca para sentir eso? Porque no es muy cotidiano conocerlo. Creo que lo que tú tienes, eso das. Y cuando tú tienes algo bueno, das algo bueno. Sí. Entonces, mucha gente, y creo que me van a mirar, mucha gente de Quiané llegaron a la casa. Y jamás se les negó un plato de frijoles, un plato de salsa, un plato de sopa. Nunca, nunca se les negó. Nunca se les negó en la casa. Mucha gente estuvo en la casa y mucha gente me agradeció. Unos primos que estuvieron en la casa, pues me sorprendieron porque los fui a visitar, me trataron hermosamente. Me compraron ropa, me llevaron a pasear. Entonces, bien agradecida, que no me imaginaba de ellos. Sí, tengo mucho recuerdo muy bonito que me llevaron a pasear. Ellos están en Nueva York. ¡Guau! Un saludo a los primos. Los Méndez. Méndez, por cierto. Y sabes que también te agradezco, que seas tan tú, tan auténtica. Y con esa autenticidad que te caracteriza, quiero que le digas a alguna de las mujeres que hoy nos está viendo y que seguramente has sufrido abandono, que has sufrido infidelidad, que has sufrido circunstancias muy difíciles que la vida te va a poner en tu camino para aprender. ¿Qué le dirías a esas mujeres que seguramente a través de redes sociales vas a tocar sus corazones hoy? Pues mira, yo creo que para ser querida, primero hay que quererse uno. Cuando tú te quieres, te das cuenta de todo. ¿Sí? Entonces, si hay una persona que te hizo daño, se acabó. Ahí. Ya no existe esa persona. Olvídate del daño que te provocó. Sigue adelante. Porque si tú lo sigues teniendo aquí, te vas a lastimar. Porque esa persona que te hizo daño, por allá es feliz. Y qué bueno. Porque también nadie te va a dejar feliz. Entonces, yo creo que lo principal es olvidar el daño que te provoca. Olvidarlo. Y no volver a cometer el mismo error. Muy importante. Por favor, mujeres, abran los ojos. Y sobre todo, alertas, alertas. No ignorar las señales que muchas veces no queremos ver, pero que ahí está. Y desde el monte de California, pues aquí una vez más, me despido. Continuando con esta gran labor de manos unidas. Porque, Ané, y que se siga multiplicando la ayuda, que es lo que queremos. Que la gente de allá, del pueblo, sienta realmente el apoyo. Y sepa convencida que no está sola. Porque aquí tiene sus ángeles. Oscar Marcial ha encabezado esa iniciativa. Pero ahora se unen más ángeles, heroínas y héroes que no se merecen ser anónimos. Porque ellos encierran grandes historias que el mundo merece conocer. Porque todos somos manos unidas por Kiané.